Las organizaciones comunitarias de Barsequillo permanecieron desde tempranas horas de este lunes a las afueras del hospital exigiendo una ambulancia y una farmacia del pueblo. Fue recientemente inaugurado con un presupuesto bien cuantioso, el cual nosotros entendemos que para complementar esa inversión necesitamos una ambulancia, diario estamos perdiendo vida. Pues es una estructura solamente inaugurada, vacía, vacía porque no tenemos medicamento, no tenemos una botica popular, una ambulancia tan necesaria para salvar una vida. Aseguran que debido a las precariedades los pacientes tienen que retirarse a sus hogares sin recibir las debidas atenciones. Si no sale la licenciada de ahí a llevar el niño para Angelito, el niño se había muerto ahí por falta de la ambulancia y así eso es diario aquí con la ambulancia y tiene la licenciada que salía, dice para allá a llevar a los enfermos. Ese hospital hace un año y pico lo inauguraron y ahí todavía no están dando un servicio eficiente. La directora del hospital, Nereida Reyes, justificó el traslado de los pacientes alegando que antes de solicitar una ambulancia debe enlazar con los hospitales correspondientes los cuales deben recibir. Llega el paciente y aunque se tenga todavía una ambulancia aquí no se puede enviar, llega un paciente y enviarlo inmediatamente, sino hay que hacer un contacto con el hospital que va a recibir ese paciente para que lo reciba en las mejores condiciones. Como hospital de segundo nivel lo que se dan los medicamentos es en emergencia a los pacientes que están ingresados, pero ya los pacientes que vienen por consulta ya ellos tienen que adquirir su medicamento. Solicitaron además la construcción de un puente peatonal en la avenida principal, ya que esta conecta con el hospital y los pacientes arriesgan sus vidas al cruzar. De no recibir una respuesta inmediata, las organizaciones comunitarias anuncian desde ya para el próximo 5 de abril un paro de labores a nivel general. Leticia Díaz, AN7.